A veces es más sencillo desahogarnos con un extraño, porque aquellas personas que nos conocen apenas y nos prestan atención. Son personas que nos rodean a menudo, que están ahí en nuestro día a día, y aún así no logran ver que estamos mal. No notan nuestro estado de ánimo o por lo que estamos pasando. Por eso a veces es muchísimo más sencillo el abrirte y decir lo que sientes a una persona que no te conoce de nada. Pero dime aquí en los comentarios qué piensas y sígueme si estos son consejos. Puedo leer esto que te voy a decir, pero si no te llama, es porque no le haces falta. Mientras más oportunidades le des a esa persona, menos te va a valorar. Porque esa persona sabe que no importa qué pase, tú estarás ahí. Tienes que dejar de buscarlo. Ponte primero tú, ámate, respétate, valórate. Cabe perder tu energía con alguien que no le importa el perderte. Pero dime qué piensas aquí en los comentarios y sígueme si necesitas un consejo. Verdades que duelen. Tristemente, mientras más oportunidades tú le des a una persona, esta menos te va a valorar. Porque le has acostumbrado que sin importar nada, sin importar lo que hago te haga, tú le vas a dar una nueva oportunidad. Lo vas a perdonar y ahí vas a seguir. Entonces, creo que es momento de que comiences a poner límites. Yo sé que no quieres perder a esa persona, pero mientras más oportunidades le des, menos importante serás para él o para ella. Pero dime aquí en los comentarios qué piensas y sígueme si necesitas un consejo. Ojalá que algún día se nos dé. Más maduros, menos rotos. Y es que me niego a aceptar la idea de que tú no eres mi persona. Yo sé que solamente estamos en el momento equivocado. Déjame decirte algo. La vida está llena de instantes. Instantes que se pueden ir en un solo parpadeo. Así que no esperes a que eso pase. Es momento de vivir, disfrutar, amar. Y es que piénsalo. ¿Cuántas cosas no perdemos por miedo a perder? ¿Cuántas cosas hemos perdido por nuestro orgullo, por nuestros miedos? Hoy estás aquí y estás a tiempo. A tiempo de hacer las cosas que te nacen, que quieres, con las que sueñas. Así que da ese abrazo, di te quiero, enamórate. Ve por el trabajo de tus sueños. Valora a las personas que tienes a tu lado. Porque no sabes si el día de mañana van a estar. Sé feliz con lo simple y agradece que estás vivo. Y quizá nadie te lo dijo hoy, pero estoy muy orgulloso de ti. Por no rendirte y por ser quien eres. A veces creemos que necesitamos el amor de alguien para ser felices. Idealizamos tanto a una persona, que pensamos que sin ella nos morimos. Pero de amor no se ha muerto nadie. Jugamos por necesidad a este juego llamado amor. Y acabamos perdiendo por obligación. Acabamos perdiendo aquello que nos quedaba. Acabamos perdiendo el amor, la sonrisa, e incluso una parte de nosotros. Y así es como comprendí que el amor y la felicidad viene de uno mismo. Pero tú dime aquí en los comentarios qué piensas. Y sígueme si necesitas un consejo.